Hola y bienvenidos a un nuevo mini episodio. Hoy viajamos mentalmente miles de kilómetros hasta Tokio, Japón, y juntos conoceremos la historia del cementerio de Yanaka. No se pierdan este episodio. El cementerio de Yanaka está ubicado al norte del barrio de Ueno, en Tokio, Japón. Es un cementerio bastante extenso que es famoso, entre otras cosas, por ser un lugar lleno de árboles de cerezo que florecen en abril y que cubren todos los caminos y las tumbas. A diferencia de los cementerios occidentales, en los japoneses no se ven casi nada de estatuas o mausoleos, ya que la cultura funeraria es distinta y solo se considera el nombre del difunto que está grabado en piedra junto a la fecha de la muerte y algunos rezos u oraciones. Este lugar fue renombrado hace 85 años. Su nombre original era cementerio de Yanaka o Yanaka Bochi, pero se le cambió a parque espiritual de Yanaka o Yanaka Reyen. Pero la verdad es que la mayoría de las personas de la zona y los extranjeros le siguen llamando con el nombre original. Tiene un área de 100.000 metros cuadrados y es el lugar donde se han enterrado varios miles de personas, además que tiene su propia estación de policía, algo bastante llamativo. En una de las pocas zonas privadas del cementerio y que además es de difícil acceso, se encuentra la tumba que corresponde al clan Tokugawa. Ahí están enterrados 15 de los shogunes de esta familia. Actualmente solo se puede ver si es que se encuentra un espacio entre las lonas que cubren las rejas de esta tumba familiar. El último de los shogun Tokugawa del periodo Edo se llama Keiki y también está enterrado en Yanaka. Anteriormente fue parte de un templo budista construido en 1270 de nombre Tenoyi y su calle central solía llevar a la gente hasta este lugar sagrado, donde se levantaba una pagoda de cinco pisos de alto. Ahora, al visitar el cementerio, solo se encuentran los pilares de la pagoda, ya que ahí sucedió una tragedia que fue conocida por el público como el caso del doble suicidio en la pagoda de cinco pisos de Yanaka. Al principio, el cementerio era exclusivo para quienes profesaran la fe budista. Pero los entierros shintoístas comenzaron a aumentar y hacia 1872 las autoridades responsables de la restauración Meiji decidieron abrir el cementerio y permitir que cualquier persona pueda ser enterrada. En 1957 la pagoda de cinco pisos se incendió y no se pudo salvar cuando dos amantes avergonzados decidieron acabar con sus vidas en un incendio. Una costurera de 20 años se enamoró de un hombre casado de mediana edad y debido a la vergüenza que esto les causaba decidieron suicidarse en la pagoda provocando un incendio. Algunos testigos afirmaron que la pareja tenía la intención de quemarse hasta la muerte, ya que encontraron unos colgantes en los que se escribían las intenciones y peticiones fuera de la pagoda. Después de apagar el incendio y darse cuenta de que la pagoda estaba totalmente destruida, los bomberos encontraron los cuerpos calcinados de una pareja que luego fueron identificados. La destrucción de este ícono cultural fue mundialmente criticado y se decidió que la pagoda no se reconstruiría, dejándose solo cinco pilares. Luego fue declarado un lugar histórico por las autoridades municipales. En 2007 unos investigadores de la Universidad de Artes de Tokio encontraron los planos de la pagoda que se dibujaron en 1970 y se organizó un movimiento para reconstruirla. El costo estimado fue de un billón de yenes y al parecer se había aprobado el proyecto, pero a la fecha no hay muchos detalles. El cementerio es tan grande y está tan cerca de una zona residencial que no es fuera de lo común encontrar a los vecinos paseando a sus mascotas entre las tumbas a cualquier hora del día. Este cementerio se cuida y se respeta como otro parque más. Inclusive en este cementerio es más fácil que te encuentres uno que otro gato a que te cruces con una persona. Además, Yanaka, el distrito donde está ubicado el cementerio, es donde se venera y se cuida mucho a los felinos. También se le llama coloquialmente el pueblo de los gatos. Si algún día estás en Tokio y quieres visitar este cementerio, deberás caminar un minuto desde la estación JR de Nipori o cinco minutos desde la Nishinipori y la de Ugi Sudani. Y eso fue todo por el mini episodio de hoy. Como siempre, les agradezco escuchar este y los demás episodios. Y si son nuevos en el podcast o aún no lo han hecho, los invito a suscribirse en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde escuchen sus podcasts favoritos. También recuerden que compartir los episodios en sus redes sociales ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Además, pueden ver fotos, reels y material adicional en Instagram y Facebook en arroba lugares misteriosos el podcast. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.